Desde ese momento, desde el año cero, la economía de Camboya ha crecido significativamente. Ahora está oficialmente clasificada como de ingresos medianos bajos. Desde alrededor del año 2000 y especialmente desde aproximadamente 2012, ha experimentado un crecimiento fenomenal. Este crecimiento comenzó incluso antes de la gran afluencia de capital de China. La razón de este éxito es la estabilidad política en el país. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Hoy estoy hablando con el Dr. Digby James Wren, un colega de la Alianza de Paz Multipolar. El Dr. Wren tiene un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Deakin de Australia. Es un destacado sinólogo y experto en geopolítica de la ASEAN. Preside Belt and Road Capital Partners, una firma de asesoría en riesgos geopolíticos. También es asesor de Relaciones Externas del presidente de la Real Academia de Camboya y decano de sus laboratorios de medios y políticas. Además, el Dr. Wren dirige un sub-stack muy exitoso e informativo bajo el nombre de Long Mekong, donde publica regularmente artículos perspicaces sobre la política en el sudeste asiático, especialmente en Camboya. Recomiendo echarle un vistazo. Digby, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pascal. Es realmente un gran placer. Solo quiero agradecerte a ti y también a nuestro amigo Warwick Powell por establecer la Red de Paz Multipolar. Creo que es una gran iniciativa y estoy muy feliz de ser parte de ella. Eres un pilar clave de eso. Realmente admiro tu programa. Así que es un honor estar contigo. Muchas gracias. Del mismo modo, justo antes de esta discusión, estábamos hablando sobre nuestros diferentes medios y cómo estamos tratando de reforzar el trabajo de cada uno. Creo que lo que estás haciendo con todas tus publicaciones escritas es bastante importante, porque publicas análisis políticos y económicos de alta clase y alta calidad sobre China, ASEAN y el Pacífico. ¿Por qué es eso? ¿De dónde vienes? ¿Cómo obtienes todo este conocimiento sobre esta región? ¿Y dónde estás ahora? Bueno, curiosamente pasé unos ocho años viviendo en China, estudiando la iniciativa de la Franja y la Ruta. Me concentré específicamente en la Bri. Antes de eso, hice mi doctorado, que al principio estaba muy centrado en Asia. A medida que mi estudio y la Bri se expandieron, me di cuenta de que necesitábamos analizar esto con más detalle. Siempre me ha interesado esta región. Mi padre me dio una opción cuando era muy joven. Dijo que podía ir a la iglesia con él los domingos o entrar en su estudio y elegir un libro para leer. Cuando regresara, tenía que decirle de qué se trataba. Pero luego su biblioteca estaba llena de ciencias políticas, biografías e historia. Curiosamente creo que me he convertido en él con los mismos hábitos de lectura. Siempre ha sido algo de toda la vida. Eso es seguro. Ahora lo uso en el sentido de que, como te compartí antes, si aprendes algo, necesitas compartirlo. Lo que estamos haciendo ahora es compartir conocimiento con la gente. Si no lo compartes, no es conocimiento. Supongo que ese es realmente el impulso para mí de poner todo ahí fuera. Dejas que la gente decida lo que piensa al respecto. Pueden usarlo, no usarlo, o tomarlo en serio o no. Pero si no publicas nada, entonces no tienes voz. Y no has creado ningún conocimiento para nadie. ¿De dónde proviene tu interés en China y el sudeste asiático? Quiero decir, eres de Australia. ¿Está relacionado con tu país de origen? ¿Por qué te estás enfocando en Asia? Sí, bueno. La verdad es que he pasado mucho tiempo en Asia. Fue una elección real porque me di cuenta hace mucho tiempo de que Asia se iba a convertir en el centro de la economía global. Me parecía tan obvio hace mucho tiempo. Así que concentré todos mis estudios universitarios en China y la diplomacia pública. Hice mi primer posgrado en diplomacia pública china. Mi licenciatura tenía una especialización en chino y estaba estudiando los medios de comunicación chinos. Me interstoré en más escribir en que bloqueen U.S.Tembees. Es sensual que se di examinar los medios por mi meth. Pensé que la ciudad de U.S.Tembees ahora se establece más importante que China. Y luego mi doctorado fue en relaciones internacionales, pero centrado en los programas de desarrollo externo de China, lo que eventualmente me llevó a la iniciativa de la franja y la ruta, PERI. Así que básicamente he enfocado todos mis estudios muy de cerca en China y por supuesto en la ASEAN. A medida que aprendí más, mi enfoque se expandió a Asia Central, el Medio Oriente y otras regiones. No quiero aburrir a la gente con la historia de mi vida, pero viví 10 años en Europa, 5 años en los Estados Unidos y he vivido en muchos otros lugares. Sin embargo, he pasado casi 20 años en Asia, además de 2 años en Tokio hace mucho tiempo. Así que soy un profesor Mlyther muy viajado. Tienes razón. Tienes razón. Y es curioso. Tenemos trayectorias educativas muy similares. Mi maestría también fue en políticas públicas y luego hice un doctorado en relaciones internacionales. Eso te lleva por un cierto camino, ¿verdad? Así que cualquiera que esté viendo y esté pensando en un doctorado, piénselo bien, porque lo llevará en una dirección diferente. Pero ¿cuál es tu observación? ¿Has observado cómo se han desarrollado el noreste y el sureste de Asia en los últimos 30, probablemente 40 años, ¿verdad? 40 años, básicamente. 40 años. Durante los últimos 40 años, quiero decir, realmente desde la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. En realidad, ni siquiera eso es del todo exacto. Creo que la modernidad en Asia realmente comenzó con los estadounidenses abriendo Japón, lo que luego influyó en Corea. Este proceso de modernización progresó desde allí. Esencialmente, la gente comenzó a mirar a Japón porque no fue colonizado. Los chinos vieron a Japón como un modelo y comenzaron a considerar lo que los japoneses estaban haciendo. Japón se convirtió en un modelo clave en la década de 1890. Así que, diría que la modernización en Asia comenzó alrededor de la década de 1890. Y ya estaban pensando en liberarse del yugo colonial. Definitivamente estaban considerando eso. Así que ahí es cuando todo comenzó. Pero realmente se liberó durante el período postcolonial, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces todos los aspectos intelectuales, civilizacionales, históricos y culturales se volvieron más abiertos y libres. Como resultado, avanzaron muy rápidamente. Tower of Europe stated, raise the stars, Finnet Street, and Andrew Strichrich, half-borns, then two words, Derry School, mean, even to La Guerra of the Corea. Y luego financiaron la industrialización coreana durante la Guerra de Vietnam. Ahora están tratando de financiar la industrialización vietnamita. ¿Para qué? El punto es que la modernización de Asia no ocurrió solo en 40 años. Lo que sí sucedió en los últimos 40 años es que se convirtió en parte del sistema global, un poder dentro del sistema económico global, que había sido completamente dominado por Europa y Estados Unidos. Asia es comercior card activo y un productor activo de componentes y otros productos. Por eso realmente, en especial, es para ti. Tienes toda la razón. La modernización de Asia se remonta mucho, mucho más atrás. Si vas aún más lejos, fue Asia la que lideraba y estaba a la vanguardia, ¿verdad? Sí, y sabes, una cosa que me fascina es la ignorancia de los europeos. Lamento seguir volviendo a esto, pero simplemente me fascina. Los europeos conocen cada detalle minucioso sobre el imperio romano. Julio César, quién mató a quién, a dónde fueron y qué hicieron, porque era un imperio enorme. Pero nadie tiene ni la más mínima idea de lo que hicieron los mongoles y cómo gobernaron casi toda Eurasia. Y eso fue hace solo 800 años. El imperio romano fue hace 2.500 años. Hay tanto enfoque en ello. Pero luego, el hecho es que esto es una sola masa de tierra, ¿verdad? Es realmente bastante interesante. Puedes buscarlo en Google. Puedes encontrar instrucciones para caminar en Google Maps sobre cómo caminar desde Phnom Penh hasta Porto, Portugal. Todo esto es caminable. La distancia más larga que encontré es a Singapur, porque tiene un puente. Pero esto no está en nuestra imagen mental de que esto está realmente conectado. Seguimos pensando en esto como dos continentes. ¿Por qué es eso? Es la única masa terrestre que consigue Cholp como dos continentes. Sí, bueno, ya sabes, distancia y tiempo, ¿verdad? Eso siempre ha sido verdad. Sí, bueno, ya sabes, distancia y tiempo, ¿verdad? Eso siempre ha sido cierto. Y eso se ha reducido mucho por el Internet y los viajes aéreos. En un sentido real, supongo que eso es cierto. Pero el sistema educativo todavía está fallando. Yo estudié estudios sobre China y tú también. Pero ¿cuántos de nosotros había en la universidad? No un gran número. En educación, incluso aquí en Camboya, tuve estudiantes la semana pasada. Ray Barashanis Twergans y sabían por qué Moritz to Vietnam del Sur tenía el sur del río. ¿Por qué el río va hacia el estuario en Vietnam? ¿Sabes por qué? Ellos dijeron no. Yo dije, ¿sabías que eso solía pertenecer al Imperio Gemer? Eso era parte de Camboya y todo el río fluía desde las montañas hasta el mar. Ellos dijeron, ¿en serio? ¿Es eso verdad? Yo dije, sí, es verdad. ¿No aprendiste eso en la escuela? Ellos dijeron, no, no aprendimos eso. Estos eran estudiantes camboyanos. Famosamente, todo el mundo dice que los estadounidenses no saben nada sobre la historia extranjera o incluso la suya propia. Pero creo que eso es cierto en casi todas partes. En realidad, que el sistema educativo... Los sistemas educativos estadounidense, australiano y angloamericano han reducido su enfoque en los estudios de área, la historia y las humanidades. Es muy difícil mirar cualquier cosa en contexto si no tienes una línea de tiempo histórica. ¿Cómo contextualizas cualquier pieza de información sin entender su historia? Esto es un gran error en la mayoría de los sistemas educativos. La perspectiva histórica colorea todo en la forma en que pensamos sobre el mundo. Por ejemplo, muchos europeos no tienen idea de la escala de los ejércitos romanos. Hablan de los ejércitos romanos sin darse cuenta de que Trajano llevó 100.000 hombres a Dacia, que es la actual Rumania. Al mismo tiempo, tienes ejércitos en India y China que eran de 200.000 a medio millón de soldados, mucho más grandes. ¿Es eso posible? Sí, lo es. Nada de esto se enseña en las escuelas o sistemas educativos en ninguna parte. La mitad de esto es simplemente, oh, realmente no necesitan saber estas cosas. Solo necesitan tener una idea general de la historia. Centrémonos en nuestra propia historia. Creo que eso está bien, pero debería contextualizarse más. Eso ayudaría a ser una persona en tendencia de la vida en la televisión. Y las ensignas de la escúchita en todos los días en la televisión. Sí, contextualizar las cosas es crucial. El estudio de las relaciones internacionales a menudo implica crear contexto para comprender mejor por qué ciertos grupos de personas se mueven en una dirección u otra. Se trata de entender la causalidad. Causalidad. Siempre pregunto a la gente, ¿cuál es la causa? ¿De dónde viene esto? ¿Dónde comenzó? Todos tienden a mirar las cosas dentro de un marco de tiempo muy estrecho, básicamente lo que están recibiendo ahora. No hay contextualización de eso. ¿Cómo puedes determinar si algo es bueno o malo sin contexto? Toma la guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo. Muchas personas piensan que comenzó en 2022. Es absolutamente tonto. Y sigo diciendo, ya sabes, el mal no es una categoría analítica. Es lo opuesto. Es el rechazo, la negativa a usar tu cerebro para entender por qué alguien hizo algo. Sí. Creo que por eso los académicos se meten en tantos problemas porque usamos el cerebro todo el tiempo. Pero, en general. Cuando... Pero, déjame preguntarte más sobre... Permítame preguntarle más sobre su experiencia y sus opiniones sobre el desarrollo del sudeste asiático y el Pacífico. Camboya, donde usted se encuentra, se está desarrollando bastante en este momento, ¿verdad? Muchas partes del sudeste asiático están experimentando un auge, incluyendo Malasia, con su industria de chips y demás. Estamos en medio de un auge, sí, un auge constante. No ha parado en una década. Camboya ha tenido un crecimiento anualizado del 7,7% o tal vez 7,6% durante 10 años. Y si sacas el COVID de eso, es aún mejor. Así que el crecimiento es fenomenal. India está creciendo un 8% este año o algo así. China está creciendo un 5%. Vietnam sigue creciendo un 5%. Malasia está creciendo un 6%. Malasia está experimentando un pequeño gran auge. Tailandia está teniendo algunas dificultades. Filipinas es un rezagado. Siempre rinde por debajo. Tiene algo que ver con el sistema que tienen. Podemos ver eso con lo que está pasando con China. Son más vulnerables a la influencia externa. Y creo que eso tiene un efecto negativo en su economía. Las Filipinas tienden a ser muy desafortunadas en momentos estratégicos, una y otra vez. Casi fueron la primera nación independiente del sudeste asiático en 1899. Luego, los estadounidenses tomaron el control de los españoles y suprimieron esa independencia. Este patrón se ha repetido varias veces, siempre impactando negativamente en la economía de una forma u otra. Pero, ¿qué es lo que está impulsando el crecimiento en Camboya en este momento? Hun Sen es a menudo demonizado en los medios occidentales, pero muy pocas personas realmente saben algo sobre él. Tuve mucha suerte de que me pidieran editar su biografía oficial como editor en inglés. Cuando llegué por primera vez a Camboya, alguien me preguntó qué querría lograr si tuviera que quedarme allí por mucho tiempo debido al COVID. Dije que probablemente quería escribir una muy buena biografía de Hun Sen. Creo que es un líder realmente subestimado. y ellos decían, oh, sí, no, ese tipo es un monstruo, es un dictador, bla, bla, bla. Y yo dije, no, estoy mirando la trayectoria de Camboya a lo largo del tiempo, específicamente en los últimos 40 años, perdón, 30 años. Ha estado en el poder durante unos 38 años. No diré que los primeros ocho años fueron realmente de pleno poder porque fue después del conflicto, después del Khmer Rouge y todo ese tipo de cosas. Pero en un marco muy simple, al final de la era del Khmer Rouge, que ellos llaman año cero, básicamente estaba en el cuadro milenio en todo el país. Sí, pues el genocidio, el 25% de la población fue masacrada. ¿Verdad? Es como en... No, el genocidio no fue exactamente así. No fue como si dos millones de personas fueran llevadas a campos de concentración como en la Alemania nazi y luego exterminadas. Fue una combinación de efectos y políticas que se introdujeron. Además, hubo el comportamiento maníaco, psicopático y sociopático de algunos líderes y funcionarios de bajo nivel que se convirtieron en monstruos. En términos del número de personas que murieron, fue Jarrell Report Chairman Yonises y Estats oficator or Bore. 1.7 a 2 millones nadie está exactamente seguro. Mujer o no morir. El mayor número de personas murió a causa de enfermedades y hambruna. Esta hambruna ocurrió en un país que produce uno de los mejores arroces del mundo. Hay una competencia cada año por el mejor arroz realizada en China, Italia o en algún otro lugar. Camboya ha ganado esa competencia cinco años seguidos o cuatro de cinco. El arroz aquí es fantástico y de muy alta calidad. No hay escasez de él y ahora es una exportación importante. pero bajo el régimen de los gemeres rojos sacaron a todos de las ciudades y los hicieron trabajar en los campos de arroz para producir más arroz y ganar más dinero. Sin embargo, esto causó el colapso de la economía. El enfoque colectivista llevó a una menor producción de arroz lo que resultó en hambruna. La gente terminó viviendo en los bosques sufriendo de enfermedades. Muchos fueron asesinados directamente en los campos y a través de la tortura. Fue terrible. Pero no fueron dos millones de personas. Decíguelos que los gemeres rojos y salve aún fueron dos millones de personas. No lo hicieron. Pero fue definitivamente un resultado de sus políticas y acciones y el hecho de que se convirtieron en maníacos psicópatas. Eso es definitivamente cierto. De todos modos, todo eso para decir que desde ese momento, desde el año cero, la economía de Camboya ha crecido significativamente. Ahora está oficialmente clasificada como de ingresos medianos bajos. Desde alrededor del año 2000 y especialmente desde aproximadamente 2012, Reimendata recibe un miembro FENOM EVE. Es un riesgo que se convirtió en el que se convirtió antes de los grandes forenses de KD chino. Y eso fue me encontré en Dahl en el que se convirtió en China. La razón de la lista de Dimbo es que se convirtió en el que se convirtió en el que se convirtió Es porque tenían estabilidad política. Y sabes, como me señalaste, no me di cuenta de que fue el rey C. Hanuk quien llevó a Camboya a la independencia en los años 50. Tuvieron una especie de edad de oro del cine, la música y todo eso durante ese periodo y la economía despegó. Escribió un artículo para Foreign Affairs sobre la neutralidad, ¿verdad? Bueno, esa sigue siendo la política oficial de Camboya, la neutralidad. Lo que me atrajo de Hun Sen fue que ha podido mantener un equilibrio entre los estadounidenses, los europeos, los chinos y la ASEAN. Ha logrado hacerlo con éxito durante 30 años. Ha sido un poco altibajos y difícil a veces. Digamos que en 2014, por ejemplo, los estadounidenses casi lograron expulsarlo. Financiaron y organizaron la revolución de color en 2014. Pero creo que eso en realidad asustó al gobierno y lo hizo pensar, está bien, realmente necesitamos empezar a enfocarnos en lo que estamos haciendo aquí y concentrarnos mucho más en desarrollar un sistema centrado en las personas. Alrededor de ese tiempo, los chinos también comenzaron a invertir en la iniciativa de la franja y la ruta. Entonces, Camboya está aprovechando esa ola. Debido a que es tan políticamente estable, han podido integrar todo esto adecuadamente. ahora cuando vienes de, digamos, Europa o América, puede parecer que no lo tienen organizado, pero sí lo tienen. Está realmente muy bien organizado. Han visto un crecimiento fenomenal. A este ritmo alcanzarán el ingreso medio para 2030. Eso es simplemente fenomenal. Realmente es un gran desempeño y eso se debe a que han tenido estabilidad política bajo Hun Sen. Sí, básicamente es un partido único el que domina. Y sí, es un gobierno centralizado, pero recuerda, es un país muy pequeño con solo 16 millones de personas. Tuvieron el año cero hace 30 años. Así que creo que eso ha funcionado muy bien para ellos. Y ahora han hecho lo imposible. Y eso es, tuvieron una transición extraordinariamente suave hace un año. Tuvieron una elección, una elección justa que funcionó muy bien. Él puso a su hijo como primer ministro y el CPP y los realistas se unieron. Ejecutaron una operación suave, una transición suave. Ahora tienen a todos jóvenes tecnócratas. Ese primer tipo de grupo revolucionario post-Kmer, todos están en sus 70, tal vez incluso 80 años. Ese grupo ahora está tomando un rol emérito, sentándose. Los tecnócratas que han sido todo formal extranjero en China, Rusia, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Europa, Francia y Alemania, ahora están dirigiendo todo, incluyendo todos los ministerios. y están haciendo un muy buen trabajo. Otra cosa a mencionar es el Departamento de Economía. El viceprimer ministro en el Ministerio de Economía ha sido muy responsable. Tienen grandes políticas fiscales y monetarias vinculadas al dólar. También tienen buenas reservas de oro y dólares. Cuando la pandemia golpeó, Camboya fue el segundo país en el mundo después de los Emiratos Árabes Unidos en alcanzar su PIB pre-pandemia. Eso es un rendimiento fenomenal. Además, el 9% de la población fue heredas en tres meses. ¿Cómo va la diplomacia? Muy bien. ¿Cómo está la conexión con Vietnam y China? Vietnam intervino en Camboya y luego China intervino en Vietnam. ¿Cómo está eso ahora? Bueno, está ese asunto del joven estudiante que no conocía la historia de Camboya, ¿verdad? Básicamente fueron los franceses quienes dividieron el Imperio Hemer por la mitad. Se llevaron la mitad inferior, incluyendo el río y la costa, de Camboya y se la dieron a Vietnam como área administrativa. Por eso Vietnam tiene esa forma larga y de cocodrilo. La gente piensa que eso siempre ha sido Vietnam, pero en realidad, Vietnam nunca existió así hasta que los franceses esos lo crearon. El Imperio Hemer era un gran grupo etfrénico, siempre luchando con los tailandeses, los vietnamís. Pero los dos grandes eran los vietnamitas. Había otro pequeño imperio llamado Champa, pero ese tipo de desapareció. Solo queda un poco de él. Si vas a Vietnam, todavía puedes ver piezas o restos de eso. Camboya ahora está como entre el cocodrilo vietnamita y el tigre tailandés. Lao se considera más amigable, tal vez como un conejo, muy amigable. Así es como se ve a sí mismo y su política refleja eso. El equilibrio es mantener felices a esos dos poderes medios, no molestarlos, pero al mismo tiempo no dejar que se aprovechen o infrinjan la soberanía, lo cual han intentado hacer. Los vietnamitas han intentado aprovecharse de la soberanía camboyana de una forma u otra. Los tailandeses también lo han hecho. Sin embargo, en los últimos 15 años, la mayoría de eso ha cesado. China ha sido la mayor fuerza estabilizadora en ese arreglo, junto con la ASEAN. Creo que lo que le da fuerza a toda la región es el bloque de la ASEAN, que estabiliza todo el sudeste asiático. En términos reales, Japón, Corea y China también son estables. Digamos que son estables en el statu quo, y la economía china es de finitainte. Japón, no estoy tan seguro, pero Corea está más o menos bien. Camboya se está beneficiando de todo eso. Ahora se ha convertido en un centro neurálgico, un nodo entre las potencias medias de Tailandia y Vietnam y las mucho más grandes como Corea, Japón, China e Indonesia. Incluso las redes hacia India están empezando a crecer de nuevo, lo cual es fantástico. Camboya tiene esta posición privilegiada, por eso decía que es un poco como Suiza. Si algo quiere viajar de Tailandia a Vietnam como un componente de automóvil o electrónicos, básicamente pasará por Camboya. Y Camboya también es una parte integral de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿verdad? Esta conexión resulta ser bastante beneficiosa para ellos. A veces la gente dice que los países sin salida al mar no pueden reaccionar de manera efectiva. Camboya no está sin salida al mar. Tiene una costa en el Golfo de Tailandia, lo cual es realmente importante. Los estadounidenses no están muy contentos con esto. La idea estadounidense es que toda la ASEAN debería actuar como un contrapeso a China. Sin embargo, hay una base naval en Cianukville que tiene una historia significativa. Es el puerto más grande de Camboya ubicado en el Golfo de Tailandia y proporciona acceso a la parte sur del mar de China meridional. A los estadounidenses no les gusta que haya una base naval justo al lado de este puerto. Cualquiera que sepa sobre logística marítima entiende que siempre hay una base naval junto a un puerto importante. Esto es necesario para proteger el comercio y el propio puerto. Por lo tanto, es común tener una base naval junto a un gran puerto. Pero de todos modos, esta base naval fue un punto de entrada durante la guerra de Vietnam para la ruta Ho Chi Minh. Los rusos y los chinos enviaban suministros allí y otros los llevaban a Cianukville. Estos suministros luego eran transportados a cuestas por personas a través de Camboya, ya sea hacia el sur o más al norte o a través de Laos hacia el norte. Esa es la ruta a Ho Chi Minh. Nixon y Kissinger la bombardearon intensamente, lo que contribuyó al ascenso de los gemeres rojos. Así que, Sea Hanukville tiene una historia oscura para los estadounidenses y todavía no les gusta. Ahora, Sea Hanukville está creciendo y la economía de Camboya se está expandiendo. Tiene sentido que necesiten un mejor puerto naval junto a su principal puerto comercial. Lo han ampliado, pero no es grande en términos reales. Pero este puerto naval está bajo el control total de Camboya, ¿verdad? Sí, absolutamente. No se está vendiendo en partes a China o a los estadounidenses, ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué los estadounidenses no estarían contentos con eso? ¿Por qué habría alguna disputa? Quiero decir, ¿no es lo más normal del mundo tener un puerto naval? Los estadounidenses habían estado allí. Habían hecho un arreglo para tener una pequeña área de preparación en el puerto donde guardaban algunos equipos. Pero intentaron presionar al gobierno para que les permitiera traer barcos navales más grandes como destructores o fragatas. El gobierno dijo que no, no podemos hacer eso. Hubo presión de todos sus vecinos en Asia, quienes en general dijeron que esto no era una buena idea. Los chinos dijeron que a ellos tampoco les gustaba. Entonces, Camboya respondió diciendo, no, no puedes tenerlo. Los estadounidenses se molestaron e impusieron sanciones y aranceles a las exportaciones de prendas de vestir de Camboya. Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de exportación para Camboya, seguido por Europa y China. Esto crea un buen equilibrio. Luego el gobierno camboyano dijo, espera, no puedes intimidarnos así y luego sancionarnos también. Olvídalo. Derribaron el depósito de suministros que los estadounidenses habían construido y permitieron que los chinos construyeran uno en su lugar. Es Stephen Boyce que ha atascado Riones. Ese es el punto clave. Sí, el punto es que tienen opciones. Eso es correcto. Esto es nuevo sobre la multipolaridad. Esto es nuevo sobre la multipolaridad. Si los estadounidenses intentan ser desagradables contigo, puedes pedir ayuda a otros. Por supuesto, tienes que tener cuidado con lo que les ofreces. Sí, claro. Pero estoy bastante seguro de que Camboya entiende este juego bastante bien, habiendo estado entre sus otros vecinos, ¿verdad? Y entiende la neutralidad. Entiende el equilibrio, ¿verdad? En este momento el equilibrio es que los chinos van a ayudar a pagar por el puerto comercial y a expandirlo. También tienen un interés real en poder tener patrullas militares regulares en el Golfo de Tailandia y asegurar que los puertos estén seguros. Parece muy normal. Son barcos muy pequeños. Quiero decir, no estamos hablando de grandes barcos aquí. Estamos hablando de barcos de 30 metros, 40 metros. No son grandes. de 40 metros. Camboya y Laos a veces son criticados por ser los estados de la ASEAN que más cooperan con China y a veces devuelven favores diplomáticos dentro del quórum de la ASEAN. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? Bueno, eso es una etiqueta, ¿no? Sí. Quiero decir, ¿en serio? Tal vez realmente estén de acuerdo con eso. No lo sé. Pero sí, por ejemplo, creo que fue Camboya. Sabes, la ASEAN se basa en el consenso. Todos tienen que estar de acuerdo. Sí. ¿Y entonces qué? Si no estás de acuerdo, ¿ahora eres malvado? Quiero decir, así no funcionan las organizaciones basadas en el consenso. Tienes una opción y la ejerces por cualquier razón si crees que es en tu interés hacerlo y no puedes ser castigado por eso. Así es como se impulsa el consenso. Todos tienen que llegar a algún tipo de acuerdo. Y ese es el arte de la diplomacia. Quiero decir, de eso se trata la diplomacia. No se trata solo de decirle a la gente qué hacer. Eso no es diplomacia. Y por supuesto, el problema con el enfoque estadounidense es que siempre es un poco demasiado fuerte y no es apreciado. No abordan el tema con ninguna sutileza. Así que sí, Laos no tiene salida al mar y sigue siendo muy pobre. Ahora está exportando electricidad, lo cual es realmente interesante. Los vietnamitas y los tailandeses han construido la mayoría de las represas y gestionan la electricidad desde allí. Así que en realidad no son los chinos. Los chinos construyeron dos de las represas, pero el resto está financiado por Tailandia y Vietnam porque lo necesitan. También hay muchos mitos sobre eso. Lo mismo ocurre con Camboya. Solo dos de las represas en Camboya fueron construidas por los chinos. Las otras fueron construidas por los propios camboyanos o incluso a través del Banco Mundial u otras fuentes. Es justo decir que en este momento los miembros de la ASEAN se están ayudando mutuamente a hacer crecer sus economías. No tenemos un acuerdo de libre comercio de la ASEAN, pero tenemos muchos arreglos diferentes para la cooperación. Está el Eversep, así que hay un acuerdo libre de aranceles. No puedo decirte exactamente qué es. Lo he leído muchas veces pero no lo recuerdo completamente. Pero básicamente estás operando en una zona libre de aranceles dentro de la ASEAN y eso se ha extendido a través del Eversep a Australia, Nueva Zelanda, Corea, Japón y China. Así que ya sabes, ese es un bloque comercial realmente grande, el Eversep. En mi mente es realmente una extensión de la ASEAN. Para mí, la ASEAN es el bloque más exitoso. No ha tenido ninguna guerra desde que se estableció. No ha habido conflicto. A pesar de la competencia de grandes potencias, no ha habido conflicto interno, excepto por lo que está sucediendo en Myanmar en este momento. conflicto interno, excepto por lo que está sucediendo en Myanmar ahora mismo, pero eso es un conflicto interno. Pero hay fuerzas externas en juego. Tal vez lleguemos a eso en un momento. La principal prioridad de la ASEAN es la integración. Esto incluye la integración de sistemas digitales, redes eléctricas, oleoductos y otras formas de conectividad como carreteras, ferrocarriles, puertos, electricidad e internet. Además, hay servicios digitales que se basan en esta infraestructura. Esto incluye el comercio transfronterizo, las transacciones en moneda local y el despacho aduanero automático. Todas estas iniciativas se están implando actualmente. Parte de esto ya está en funcionamiento. Por ejemplo, entre Malasia y Singapur. Malasia está bastante avanzada en este sentido. Camboya, Laos, Vietnam y Myanmar están un poco rezagados, pero Tailandia, Malasia e Indonesia los están impulsando. Hay que recordar que Indonesia es la fuerza motriz. ASEAN sin Indonesia no sería lo mismo. Hay una división clara entre la ASEAN marítima y la continental. Los estadounidenses definitivamente están tratando de aprovechar eso. Por ejemplo, la ASEAN marítima es la fuerza motriz. Es un objetivo muy importante. Laos y Vietnam también están experimentando una pequeña recesión. esto es impulsado por la demanda. Si tu economía depende de los mercados europeos o americanos, ha habido una recesión definitiva y una disminución de la demanda. Todo es algo que se llama la demanda futura está en Asia y por esto está en mi la demanda futura. La tendencia es definitivamente hacia BRICS, BRICS+, la franja y la ruta y todo ese tipo de cosas. Todavía hay una especie de apego por las cosas europeas por alguna razón extraña e incluso por América también, especialmente culturalmente. La demanda está definitivamente ahí y todos los gobiernos ahora, especialmente los malayos, están respondiendo. Lavrov estuvo allí recientemente y los malayos van a intentar unirse a BRICS. Esto es fantástico. Camboya, Malasia y Tailandia están trabajando bastante estrechamente estos días. Esto tiene mucho que ver con el Golfo de Tailandia y también porque esa triangulación crea una especie de triángulo dinámico. También están ejerciendo presión sobre Myanmar para intentar que funcione este plan de paz de cinco puntos. Hablemos de esto por un momento porque Myanmar está atravesando un conflicto interno, una guerra civil que es muy compleja. Tuve una discusión con un académico tailandés el otro día. Hay muchas facciones involucradas. Todo se reduce al golpe militar que ocurrió en 2021 que fue esencialmente un contragolpe. Esto fue una reacción a lo que sucedió en 2011 cuando Myanmar se abrió y se desarrolló bastante desde tu perspectiva en Cambodja. Lo mems me ves se conflictan en este momento. Así que eso es algo que estoy observando muy de cerca en este momento y probablemente voy a ir a Myanmar en un futuro muy cercano. He estado estudiando eso bastante de cerca. Como acabas de decir, hay muchos grupos étnicos, religiosos y faccionales diferentes, cada uno con sus propias agendas. Si has estudiado la historia china de principios del siglo XX, particularmente el periodo de los señores de la guerra, verás similitudes. Algunos de estos señores de la guerra tienen acuerdos con el gobierno central, mientras que otros tienen acuerdos con China, India u otros señores de la guerra. Pueden cambiar de bando dependiendo de sus intereses. Esencialmente están manejando pequeños feudos y de eso se trata la mayor parte de este conflicto. El verdadero conflicto es básicamente entre el este y el oeste. El norte cerca de la India es bastante estable porque los indios necesitan que sea estable. Assam siempre ha sido una provincia rebelde y todavía hay mucho conflicto allí. Así que los indios definitivamente quieren mantener eso bajo control. Bangladesh también quiere mantener su frontera bajo control, especialmente por los rohingyas que originalmente vinieron de lo que entonces era Bengala, no Bangladesh. Pero son musulmanes. La frontera china es relativamente estable hasta que llegas a Laos y Tailandia. La frontera de Laos es bastante laxa. Pero como está muy cerca de China y tiene a Vietnam del otro lado, creo que la frontera de Laos no es tan porosa porque no tiene salida al mar. ¿Cómo se introducen y sacan armas y drogas? Dinero, armas, drogas. Básicamente, el dinero, las armas y las drogas pasan por Tailandia. Diría que la gran mayoría lo hace. La gente habla del Triángulo Dorado, pero en realidad un lado del Triángulo Dorado es Tailandia. Ahí es donde ocurre la mayor parte de la acción. Hubo un informe, creo que del relator de la ONU sobre Myanmar, que decía que se habían exportado armas por valor de 176 millones de dólares a través de Tailandia hacia Myanmar. Sin embargo, en el séptimo párrafo o así, mencionaba que el gobierno tailandés no tenía nada que ver con eso. pero no se pueden mover armas por valor de 176 millones de dólares por algún lugar sin que alguien lo sepa. No se puede mover 176 millones de armas sin saberlo. Entonces, es un punto caliente allí. Tengo un contacto en Chiang Mai y me dice dos cosas. Primero, se puede ver en los hospitales donde cada vez más personas de esa región están siendo tratadas y traídas a través de la frontera. Segundo, se puede ver en el tamaño del consulado estadounidense en Chiang Mai que es enorme. Solo hay una razón para eso, espionaje masivo y operaciones clandestinas. Sí, no hay duda al respecto. Tienes acceso directo a esta área, ¿verdad? Se concentra alrededor de allí y debido a que está arbolada es fácil de recorrer. Es fácil de recorrer. Sí, absolutamente. Chiang Rai y Chiang Mai Sí, absolutamente. Chiang Rai y Chiang Mai son las dos áreas principales. Tienes dos grupos militares tailandeses allí, el tercer ejército y el séptimo ejército. He leído numerosos informes públicos que afirman que estos se manejan esencialmente como feudos. El cuartel general del ejército central en Bangkok tiene una buena idea de lo que entra y sale en cualquier momento dado, pero realmente no están informando al gobierno civil en Tailandia. Esto se relaciona con tu pregunta anterior sobre lo que Camboya está haciendo al respecto. Hun Sen ha sido muy activo, especialmente con el regreso de Taksin Shinawatra a Tailandia. Hun Sen y Taksin Shinawatra siempre han tenido una relación bastante buena. Hun Sen y Taksin Shinawatra siempre han tenido una buena relación. Así que han vuelto a ponerse en contacto. El nuevo primer ministro también es amigo de Taksin Shinawatra, lo que fortalece la relación entre Tailandia y Camboya. Anwar Ibrahim en Malasia también forma parte de ese grupo, creando una triangulación. Ahora que Hun Sen no tiene que preocuparse por la gestión diaria de Camboya, tiene tiempo para desempeñar el papel de estadista veterano. Es bastante bueno en esto, habiendo pasado su vida estableciendo acuerdos de paz, como los acuerdos de paz de París y trabajando con la ONU, sabe cómo manejar estas situaciones. Está impulsando discretamente esta triangulación entre Myanmar, Tailandia y Camboya para intentar calmar la situación en Myanmar. Pero esto significa que Tailandia tendrá que poner controles en su frontera. El problema es que si esto sucede, los rebeldes no tendrán acceso a armas. El gobierno compra sus armas de India, China y Rusia. Los rebeldes compran sus armas de los estadounidenses, coreanos o japoneses. Estas armas se envían ilegalmente. Y luego hay drogas que se envían fuera. Se está enviando una gran cantidad de drogas. De vez en cuando, las autoridades anuncian una gran incautación de metanfetaminas. Pero ¿a dónde van esas drogas? Uno tiene que hacerse esa pregunta. Ahora no voy a seguir el comercio de drogas. Podría ser demasiado peligroso. Pero sé y creo que la mayoría de la gente sabe que la fama del Triángulo Dorado comenzó cuando las fuerzas nacionalistas en la China post-revolución comunista en 1949 no pudieron llegar a Taiwán. Así que se fueron a Myanmar y nunca pudieron salir. Se quedaron allí. Esa es toda la historia sobre el Triángulo Dorado y el tráfico de drogas. Todo fue organizado por estas fuerzas nacionalistas porque la única manera en que podían permitirse mantener su ejército abastecido era vendiendo drogas. Y lo hicieron. Las vendieron a los soldados estadounidenses en Vietnam y Tailandia. Solo muestra cómo la geografía es destino. Lo que puedes hacer en el terreno con ríos, bosques, puertos, etc., determina cómo se mueven las cosas. Por eso, cualquier desarrollo en Myanmar probablemente estará influenciado por su situación estratégica. Actualmente, las diferentes fuerzas están estancadas. Nadie tiene el poder para ganar sobre todos. ganar, ¿verdad? No hay poder para ganar sobre todos. Entonces, está bastante claro que nadie tiene el poder de ganar sobre todos. Eso es cierto. Básicamente, la frontera norte de India es estable. La frontera norte de China es estable. La frontera sur de China cerca del Triángulo Dorado es menos estable. Todavía hay mucha actividad allí como casinos y todo tipo de cosas. pero creo que los chinos son bastante estrictos en esto. Hubo estafas cibernéticas y todo tipo de actividades ilegales pero arrestaron a mucha gente. Creo que alrededor de 250 personas fueron arrestadas no hace mucho. Sin embargo, el lado tailandés es el lado que preocupa y, por supuesto, el lado Rohingya. Están tratando de expulsarlos. Pero eso no lo está haciendo la junta. No es el gobierno militar central. Es el ejército de Harakán. ¿Están en algún tipo de acuerdo con el gobierno central y otros señores de la guerra? Sí, lo están. Tienen las armas y nadie puede derrotarlos en las circunstancias actuales. Ese es el lado oriental. En el lado occidental también están los Shan, los Shan del norte. Ellos también están luchando. Pero oar que rey que recordás en ese estado luchando de británicos se fueron. Pero hay que recordar que se han luchado desde que la guerra británica se quedó 80 años. Sabes, hace 80 años. Entonces, en términos de ejemplos históricos, ¿qué tipo de mecanismo de solución crees que es el más realista para lograr un gobierno de reconciliación nacional o algo que estabilice a la mayoría de Myanmar? Bueno, voy a ir con Thomas Hobbes en esta. No soy realista, pero voy a ir con Thomas Hobbes en esta. No soy realista, pero voy a ir con su idea de que la ausencia de interferencia es prueba de libertad. Lo primero que tiene que suceder es que debe haber una ausencia de interferencia. El suministro de armas en el país, el suministro de entrenamiento y dirección, todo eso proviene de fuerzas externas. Eso tiene que parar. De lo contrario, no hay esperanza en absoluto. Aparte de eso, el gobierno central en algún momento es mayoritariamente birmano. Constituyen el 60% de la población y controlan los valles fluviales. Hay mucha agua en Myanmar y ellos controlan todo eso. Así que esa es su fortaleza. Básicamente tienen control de la navegación, el transporte y la producción de alimentos, pero no de la minería y actividades similares. Esas están dispersas. Sin embargo, definitivamente controlan el transporte, los alimentos y las principales rutas de carreteras, este, oeste, norte y sur. Todavía controlan la mayor parte de eso. En los lados este y oeste tienes a los roiñás y los shan en las montañas, junto con las drogas, el jade, las esmeraldas y el oro. Así que sí, son señores de la guerra y ha sido así desde siempre. La gente me pregunta por qué es una junta militar. Es porque el centro siempre está luchando una guerra contra la periferia. Todos estos grupos étnicos. No sé cuántos hay, pero es un número muy grande. Pero la cuestión es que hay muchos birmanos que también están muy descontentos con esto. Incluso en el centro, las lealtades políticas no necesariamente siguen líneas étnicas, ¿verdad? Tengo un par de amigos que me dicen que quieren que esta junta se vaya, ya que está destruyendo todas sus oportunidades económicas en el centro. Bueno, el Banco Mundial acaba de publicar su informe económico sobre Myanmar hace un par de semanas. Myanmar tiene casi un 1% de crecimiento económico. El gobierno central todavía tiene una burocracia funcional. Saben cómo administrar el país, construir carreteras, construir escuelas y emplear a la gente. El problema es que siempre se enfrentan a diversas fuerzas que se coaligan, se disuelven, se vuelven a coaligar y luego son financiadas y entrenadas por entidades externas. Ellos solo han hecho eso. Todo lo que quieren es acceso a recursos que puedan vender para comprar más armas. La mayoría de la población birmana y no sé cuán grande es esa mayoría, probablemente una pequeña, todavía apoya al gobierno central. Tengo amigos que van allí todo el tiempo y uno de ellos dirige una bodega. Ellos hacen vino. Tengo un amigo que se ejecuta una vinera. Hacen vino. Y es muy bueno. Está funcionando, pero si escucho las historias de mi amigo de Mandalay, entonces está bastante claro que desearían volver al acuerdo anterior de hace 10 años, que fue realmente bastante fenomenal. Sí, el dinero estaba entrando, se levantaron las sanciones y podían exportar. Myanmar es extraordinariamente rico. Tiene todos los recursos naturales que puedas imaginar. Recursos hermosos. Y la gente es inteligente. No es como si no pudieran hacer nada. Saben cómo hacer todas estas cosas. Es solo acceso a oportunidades. Toda la incitación de estos pequeños grupos y señores de la guerra es externa. Esto no se está organizando internamente. Y sí, obviamente, la gente allí quiere estabilidad. Esto es claro. Todos quieren estabilidad. La gran mayoría de la gente quiere estabilidad. Y eso es lo único que nunca han podido tener realmente. Entonces, lo tuvieron por un par de años porque los agentes externos dejaron de proporcionar armas. Así que todos dejaron de pelear. Ahora, tan pronto como tuvieron ese problema con los Rohingya, fue un problema geopolítico diferente. Y fue muy interesante que fuera el gran abanderado occidental el que luego tuviera que defender esto en la Haya. Ya sabes, Aung San Suu Kyi cuando estuvo allí. Así que podemos dejar eso aparte. Pero eso fue lo que la condenó. ¿Ves? En el momento en que apoyó la decisión del gobierno central de controlar la situación de los Rohingyas, los gobiernos occidentales la abandonaron. La Universidad de Oxford incluso dejó que iban a retirarles la membresía. Oxford Uni dijo que iban a retirar su membresía y tomarla. Lo sé, fue muy embarazoso. Pero la lucha interna dentro de las élites birmanas se inclinó nuevamente hacia el otro lado y los militares tomaron el control. Cuando hablas del gobierno central básicamente es el ejército tomando el control nuevamente. En este sentido, Myanmar está organizado de manera similar a una versión más pequeña de Egipto donde muchas actividades económicas son gestionadas directamente por los militares. Sí, eso es cierto. Quiero decir, eso ha sido cierto en toda Asia durante bastante tiempo. Indonesia durante mucho tiempo fue así. Es la única manera en que pueden lograrlo. Es muy difícil mantener las cosas funcionando sin el ejército. Pero siempre hay que recordar que no hay gobierno en el mundo que no tenga control del ejército. Si no tienen control del ejército, entonces el ejército controla al gobierno. Es una cosa o la otra. Myanmar prácticamente nunca ha tenido la oportunidad de estar libre de interferencia extranjera. y el único momento en que estuvo libre de interferencia extranjera en un sentido real fue durante ese periodo cuando Europa y Estados Unidos dijeron, oye, vamos a abrirnos y dejarte beneficiarte por un tiempo siempre y cuando introduzcas algunas reformas democráticas. está bien, de acuerdo. Pero luego Occidente simplemente abandonó a Aung San Suu Kyi en el momento en que comenzó la crisis de los Rohingya. Para ser honesto contigo, realmente no sé exactamente qué desencadenó eso al principio y probablemente merezca algo de atención para entender la causalidad, pero no hay duda de que la inestabilidad de Myanmar es causada por problemas externos, no internos. Porque se calmó inmediatamente cuando pudieron exportar y si no hubiera fuerzas externas operando y proporcionando armas a los rebeldes o señores de la guerra, todo se calmó muy rápidamente. Creo que eso es muy obvio y volverá a suceder, ¿verdad? Volverá a suceder, seguro. Entonces hay tres grandes jugadores, ¿verdad? Son India, China, Estados Unidos y Europa que juntos forman Occidente y la ASEAN está equilibrando. Entonces hay cuatro jugadores principales. Tres son regionales y uno es externo. Las potencias occidentales son externas. Sugeriría que la triangulación de la ASEAN India y China sería muy segura y Myanmar volvería al seno de la ASEAN muy rápidamente si las potencias occidentales la dejaran en paz. Está bastante claro que la ASEAN quiere que Myanmar vuelva y esté estable lo antes posible. Están trabajando en eso. No los expulsaron, solo lo pausaron. Pero tomaron una decisión muy importante que es decir, todavía eres parte de nosotros. Todavía reservan una silla para Myanmar en todas sus negociaciones externas. Fue Indonesia quien heredó el problema, ¿verdad? Y luego... Fue Indonesia quien heredó el problema, ¿verdad? Luego Camboya se involucró. Camboya dijo, está bien, solo haremos esto del P5. Ese marco todavía está funcionando. Creo que Hun Sen, los tailandeses y los malayos están muy ocupados en este momento tratando de estructurar un acuerdo. Quieren permitir que Tailandia encuentre una manera en la que nadie pierda prestigio, permitiéndoles cerrar estos corredores de drogas y armas. Cada vez que escucho sobre estos problemas de drogas y armas, me hace pensar en el trato Irán-Contra. Bueno, sé a qué te refieres. Bien, estamos cerca de la marca de una hora y necesitamos concluir. Pero esto es algo que vamos a seguir de cerca. Y todos ya lo escucharon. Este es el tipo de análisis y profundo conocimiento geopolítico que pueden obtener del doctor Dick B. Wren. La gente puede seguirte en tus diferentes substacks. Tienes al menos dos grandes y otros más. Puedes buscar mi nombre en Google y me encontrarás. Dr. Dick B. Wren. Encuéntrenlo en Substack. Todos. Les animo a seguir sus escritos. Llegan directamente a su bandeja de entrada a través de Substack. ¿Algo más que la gente deba saber? Bueno, deben saber que Multipolar Peace es un grupo en el que ambos estamos junto con nuestros amigos, otros académicos y colegas. Invitamos a todos a unirse a ese grupo. Si quieren saber algo sobre estudios de neutralidad, ya están con la persona adecuada, Pascal Latz. Muchas gracias. Es un placer hacer esto contigo. Supongo que te estaré recibiendo muy pronto. estaré muy feliz de hacerlo. Muchas gracias. Es un placer. Gracias. 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 valores, traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.